Jaja, baby varón versus los carajitos, después no me denuncien por abuso a menores Menor que, llegate, llegate, menores, respete a los mayores, todos cobran ahora Luego de esto no quiero que me llores, que me llores, que me llores Respeta, antes que te rompa la careta, por estar hablando mierda, tú te buscas los problemas, no te envuelvas Baby varón representa, a la vieja y a la nueva escuela Respeta, antes que te rompa la careta, por estar hablando mierda, tú te buscas los problemas, no te envuelvas Baby varón representa, a la vieja y a la nueva escuela Ya llegó el maestro de todos estos niños, hagan la tarea pues ese es su oficio Si no me hacen caso entonces cierren el pico, como piensas superarme si no pasas el examen El alumno está en la prueba pero no conocen los detalles, no estudiaste Viniste y te lanzaste, fallaste, viste que todas no te las sabes Menos una se te olvidó, que la cobardía no la confundas con la humildad Me sobra valentía en esto, yo soy capaz Todo un varón, tengo puesto el pantalón, apretado el cinturón, listo y preparado para darte el apagón Y eso te pasará por andar de bocón, al final del caso aquí tú eres el huevón Yo controlo en las agüitas toda la producción, DJ Charlie con las pita aquí es el matón Y en el escenario no me llegas ni a los zapatos rolo del cabrón Estás tentado, picado con todo mi canto, tremendo vacilón Tremendo vacilón Respeta, antes que te rompa la careta por estar hablando mierda Tú te buscas los problemas, no te envuelvas Baby Baron representa a la vieja y a la nueva escuela Respeta, antes que te rompa la careta por estar hablando mierda Tú te buscas los problemas, no te envuelvas Baby Baron representa a la vieja y a la nueva escuela Te ganaste un Oscar por la actuación al querer imitar al gran Baby Baron Las torres de encis te van a caer encima Por no tener calidad ya no cuadran tus rimas Falsedad, pura hipocresía versus mi ideología Mi filosofía, comparación Tú lo haces por fiebre y yo por pasión Tú lo haces por moda y yo de corazón Analiza las diferencias, aguante las consecuencias Este es Baby Baron, por respeto Flow sincero No te vistas de ángel si tú eres un demonio Diablo, lo revolviste todo Gallo, tú canto pa'l manicomio Flow de loco, yo no cambio el amor por el odio Sentimientos varios, distintos horarios En cualquier momento te ataco Pelagato, suenas barato Yo soy el mejor pagado En el sector, mi estilo es demasiado fino y caro No te duermas porque te puedes quedar pegado Despierta de ese sueño, tú eres un bacalao Jamás serás como yo un hombre así calao Limpio en el hip hop, bienvenidos al paraíso lirical Valencia, Carabobo, los guayos, las aguitas Es Venezuela Respeta, antes que te rompa la careta Por estar hablando mierda, tú te buscas los problemas No te envuelvas Baby Baron representa a la vieja y a la nueva escuela Respeta, antes que te rompa la careta Por estar hablando mierda, tú te buscas los problemas No te envuelvas Baby Baron representa a la vieja y a la nueva escuela Esto es en defensa propia Lanzaron, aguante lo que zumbo ahora Justo, balanceado, aquí no puedo mentir Hablo cara a cara, así tiene que ser Todo tiene un orden, no puedes pasar por encima Para ustedes soy demasiada jerarquía El ego sobresale y hoy no es bueno para ustedes No llegarás a ningún lado con esa actitud Yo no olvido mis raíces Mientras ustedes seguirán siendo aprendices Aprendices Ustedes están saliendo al ruedo ahorita Y ya yo tengo más de 10 años cantando en las aguitas Soy de la calle y no me compare Tranquila madre, yo volveré